Por suerte quizás, sintiéndome suerte a caer, aquí donde el sol abraza mis pies. Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Aquí estamos listos en la TV Pública para vivir un momento muy especial porque este año 2014 que estamos despidiendo bien podría ser recordado como símbolo de la reconstrucción, de la recuperación de la identidad, de la reunión, símbolo de la lucha inclaudicable de las abuelas, una reconstrucción que se hace más dulce con música, la música que trae él, quien como otros de los nietos ya puede decir su nombre porque sabe quién es, mientras esperamos que aparezca hasta el último nieto. Bienvenidos a este especial musical, Ignacio Guido Montoya Carlotto, músico. Gracias. 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 No fuera que de casualidad ande enojado conmigo Porque tal vez me vuelva a pasar que me voy A coquetear con otros caminos que ponen el destino en mis pies Hierro siempre que ando queriendo escaparme Cada rincón se vuelve un lugar para quedarse escondido Y hasta el amor se vuelve un poema brillante Las cosas que duran instantes más largos que esta canción Las cosas que duran instantes brillantes como una oración Decía el flaco Espineta toda la vida tiene música hoy No sé Ignacio cuál es hoy la música que te suena ¿Cómo suena tu música en este fin de 2014? Suena bien y suena como extrañamente como venía sonando Eso es bueno cuando pasó lo que pasó Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en un momento Tratando de recluirme un poco, de volver a recuperar algo Esa intimidad que había perdido de alguna forma Me encontré tocando el piano y ante la duda ¿Qué era lo que iba a pasar ahí? ¿Qué iba a suceder? ¿Si iba a cambiar mucho eso? Y que por ahí una de las cosas que más dudas tenía Porque el otro ya sabía que había cambiado y que no De alguna manera no iba a volver a ser Iba a hacer otra cosa, mejor Con el poder de la verdad y todo eso Pero bueno quería saber qué había pasado Porque también ver el reflejo de los cambios en la música Es una manera también para mí al menos de saber cuán verdadera es Y en un momento con muchísima alegría me di cuenta Que la música que empecé a hacer luego no era muy diferente a la que venía siendo No era ni más genial, ni una porquería, ni nada Era lo mismo que venía siendo Eso me tranquilizó y en alguna medida me puso sobre aviso De que había llegado un estar en mí, una identidad quizás En la música antes que en el documento Así que fue una gran alegría Y por eso eso es la música para mí hoy Que es un camino que empecé hace mucho Y que no se ha quebrado, no se ha interrumpido Solamente se ha enriquecido Que cosa de cuando el viento Disfraza el loboso aliento Glosas lejanas y oscuras Surcan la tierra madura Y lluevan precipitadas Ideas como palmadas Manojos de pensamiento Vuelven funesto al silencio Que cosa de cuando el viento Disfraza el loboso aliento Glosas lejanas y oscuras Glosas lejanas y oscuras Surcan la tierra madura Y lluevan precipitadas Ideas como palmadas Manojos de pensamiento Vuelven funesto al silencio Vuelven funesto al silencio Que sí, que no De ciego que voy No sé, tras mis pasos La huella dejó Que sí, que no De ciego que voy No sé, tras mis pasos La huella dejó Que sí, que no De ciego que voy No sé, tras mis pasos La huella dejó Que no De ciego que voy No sé, tras mis pasos La huella dejó Verlo es irlo conociendo Sus gestos, sus formas, a quién se parece El recuerdo de mi hija Su papá, aunque no lo conocí Cosas de mi marido Y este arte Que un poco yo Totalmente Sin ningún tipo De lógica Anuncié que tenía En una carta Que le escribí Cuando tenía 18 años No sabía dónde estaba No sabía Cómo comunicarme con él Y en un periódico Publiqué Una carta Por sus 18 años Y le decía Que seguramente Sentiría que le gustaba La ópera Como su abuelo Guido La música de jazz Como a mí Y a su abuelo O almendra O papo O sui generis Como le gustaba A su mamá Laura La lluvia se cae dejando tras sí Un sordo Un sordo relincho de agua Para que la flor se sienta a pensar Y el tallo no pueda alzarla Caen tras de mí Caen tras de mí Las gotas De un canto alegre Como una cruz Para que la tarde tarde Y se haga viernes Mi corazón Mi corazón Mis manos se van queriendo apartar Cortinas de agüita dulce Para que el camino las deje mostrar Y puedan seguir Y puedan seguir su nube Vienen tras de mí los pasos Como pintando una sombra azul Para que se llene el charco Para que se llene el charco Y se haga barro mi corazón Triste como venís No hace falta que te quedes así Triste como venís No hace falta que te quedes así Muda su canción a otro lugar El rabo de nubes blancas Para que la flor perfume el pinar Y el grillo no pueda amarla Gritan y desde lo alto Se va tejiendo su toalla azul Para que se alegre el aire Y se abra el cielo en un sol mayor El mate anticipa lo que vendrá Un soplo de azúcar negra Para que el verdor se quiera endulzar Y el aire se vuelva fiesta Sabe que relincha el cielo Y que voy hurgando Buscándote Como si fuera un hechizo Que va del cielo cayéndose Triste como venís No hace falta que te quedes así Triste como venís No hace falta que te quedes así No hace falta que te quedes así Que él tampoco sabía Quién era Ahora es Ignacio Guido Montoya, Carlotto Es conmovedor Subirse a un escenario Estar en un estudio de televisión Cantar su música Con una persona Que ha tenido que pensar nuevamente toda su vida Que tiene que volver a pensar cada día Cada día su propia historia Y por lo tanto su música A mí me pareció un enorme gesto Que él me convocara a hacer esta canción Que se llama Rayito de Luz De él, su música Y de Romildo Rizzo Que la grabamos hace muchísimo tiempo Y sin embargo hoy se quiso dar él mismo Y a mí misma me quiso dar la posibilidad de pensarla de nuevo En una canción El Un Nunca ha dormido me hagas, inútil que me espille por la andilla de la ventana. Hace tiempo que te espero, tengo la vista cansada de ver en lo oscuro cosas que la luz suele borrarlas. Mientras que me haces un servicio hay ideas que hacen brasa y aunque nos queman lo mismo en las tinieblas se agrada. En el igual que en los fogones con los medios se apagan cuando más claro es el día, más palidece la llama y más espesa se brece. La propia ceniza blanca que tapa el color del fuego dejando viva el abrazo. Yo tengo un fueguito de besos y leña pa' decir vata. Ni bien que haya un rayo de luz y alguna vez se me apaga y viene y me haya durmiendo al entrar por mi ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!